Alrededor del 2015, cuando entra la pastora antes de mí, empieza la iglesia a tener una conversación de cómo unirse, de cómo ya no estar adorando y alabando estos servicios individualmente. Si no tenemos a estas personas aquí, tenemos el potencial de formar una comunidad de fe bilingüe y bicultural y se empiezan a tener esas conversaciones y deciden la congregación que van a empezar a trabajar para hacer una congregación bilingüe y bicultural. Eso se lleva a cabo dos años y después ya entro yo y heredo esta combinación de congregaciones, de culturas, de idiomas, con la misión, con el enfoque de ser una sola congregación. Y esa ha sido la trayectoria durante los últimos cinco años. Ha sido formar una sola congregación bilingüe y bicultural con estos rasgos de hispano-latino, de norte de Texas, la conferencia y de Río Grande también. Entonces, hemos trabajado en los últimos cinco años en formar una sola comunidad de fe, una sola iglesia. Y ha sido una larga trayectoria, ¿no? Porque tenemos, como dije, tres diferentes grupos que ahora llegan a ser una sola congregación. Y hemos tenido que aprender al transcurso de los últimos cinco años, cómo tomar la experiencia de ambos grupos, la cultura de ambos grupos, el idioma de ambos grupos y llegar a ser uno. Uno de nuestros líderes laicos que muchos conocen, Danny Solís, lo puso de una manera muy ejemplar para mí. Él dijo, tres ríos pequeños formando una fuente enorme. Y eso es lo que hemos intentado hacer los últimos cinco años. Tomar lo mejor de ambos, de ambas congregaciones o ambos ríos y formar una fuente poderosa para el reino de Dios.